Pero lo que sí está pasando es que ya empezaron los transportistas a generar manifestaciones exigiendo al gobierno del Estado que aumente la tarifa del transporte público. Quieren 19 pesos, que se me hace una absoluta locura. El gobierno del Estado ya dijo que mientras dure esta administración, la saliente, no va a haber tal incremento. Ahora, 19 pesos, 19 pesos, ¿lo vale el transporte público en Puebla? Vamos a ver. Amigo usuario del transporte público, sí, tú que a diario te trasladas en dos o hasta tres líneas diferentes a tu trabajo o cualquier destino, ¿te imaginas pagar 19 pesos cada que abordes una unidad? Suena exagerado, ¿cierto? Pero esa tentativa tarifa es la flamante exigencia de los concesionarios poblanos. ¿Es necesario que suba el pasaje? Pues sí, pero casi beneficia más al dueño que al chofer. ¿Por qué sería necesario? Para que mejoraran las unidades y para que nos aumenten a nosotros un poco el salario. Por ejemplo, ya subió una vez y no hubo una mejora. ¿Cree que si se aplica de nuevo, sí la abrí? Es que el problema está en secretaría porque no presiona a los pernicionarios a que mejoren las rutas. En octubre de 2019 incrementó por última vez la tarifa del transporte público en Puebla y desde entonces se mantienen 8 pesos con 50 centavos para microbuses y 8 pesos para las camionetas tipo van. Muy poco ha cambiado o mejorado del servicio, aun cuando la promesa de los concesionarios era la de modernizar sus unidades. Hasta la fecha, muchas unidades circulan sin contar con un sistema de cámaras ni botones de pánico vinculados a la policía para cuidar de la seguridad del pasaje. O peor, operan en pésimas condiciones y para muestra mira esta unidad de la Ruta 2A, una de tantas que parecen coladeras cada que llueve. Los usuarios padecen el clima aún a bordo. Tampoco mejoró el comportamiento de varios operadores. A la menor oportunidad, algunos muestran su ventajosa y temeraria manera de conducir. Si no me cree, observe a esta unidad de la nueva generación Angelópolis hacerle corte de circulación a dos autos desde el carril de extrema izquierda para girar a la derecha. ¿O qué opina usted de esto? Tiro por viaje, los choferes de la Ruta 33 invaden los carriles a contraflujo de la Avenida 16 de Septiembre, casi en esquina con Avenida Las Torres. Y todo por no formarse a esperar a que cambie el semáforo. Por estos detalles y otros más, la respuesta de los usuarios a un incremento en la tarifa es... No, pues no, es por las condiciones en las que están las unidades. Las unidades siguen igual, sino el servicio sigue siendo el mismo. Pues a veces va uno al día, ¿y con qué? Para salir. No, pues no, que no lo suban. ¿Por qué cuento? Por la economía. Pues sí afecta, porque diario viaja uno casi agarrando dos, tres transportes. ¿Cuánto gasta usted en promedio? No, pues yo sí gasto mucho, porque no soy de acá. Vengo gastando 50, 60 pesos de pasaje diario. ¿Mejoraron las condiciones? En nada. En días pasados, un grupo de concesionarios del transporte público se manifestó afuera de la sede del gobierno estatal para exigir un aumento al costo del servicio, a escasos dos meses y medio de que termine la administración actual. Solicitan un incremento a las tarifas, cosa que parece que el gobierno está ya rebasado. Es un tema que hemos sugerido que se inicie en diálogos tal vez con la próxima administración para evaluar las posibilidades. No es un tema fácil. Hay compromisos de mejorar la calidad del transporte, es uno de ellos. Hay conductores capacitados y demás. Sobre este análisis se ha pronunciado ya el gobernador electo Alejandro Armentamier, quien afirma que antes de pensar en algún aumento es preciso modernizar el servicio. Recuerdo muy bien que el gobernador Luis Miguel Barbosa les autorizó un incremento, un incremento considerable, y que ese incremento significaba mejoras. Yo no descarto nada, pero también les quiero decir que antes que pensar en un aumento hay que pensar en cómo el gobierno del estado, los gobiernos municipales, vamos a apoyar en la modernización del transporte, en la movilidad. Tenemos que convertir a Puebla en el 2030 en el estado con mayor unidades de transporte con motores eléctricos. ¿Y tú crees que es justificable un tarifazo en el transporte público? Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.